Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, porque la nueva actualización de la marca de autos eléctricos Rivian por Halloween transforma precisamente a sus modelos precisamente no solamente en Knight Rider por ejemplo, en Keith, sino que también por ejemplo al DeLorean de Back to the Future y bueno, el mismísimo David Hasselhoff lo aprueba pero también se podrá disfrazarlo de una máquina del tiempo precisamente como yo ya dije anteriormente, como el DeLorean de la franquicia Back to the Future y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, el mundo de las actualizaciones OTA para los automóviles abrió un nuevo horizonte para mejorar los coches de cualquiera sin tener que pasar por el taller y bueno, algunas de estas actualizaciones traen nuevas funciones, mejoras de conectividad o seguridad y otras son mucho más superficiales pero puede que incluso le sirvan para fardar nada como su automóvil y bueno, entre estas últimas se encuentra la última actualización de la marca Rivian con motivo de la inmenente llegada de Halloween, una fiesta que con el paso de los años ya es más como un carnaval a lo americano que como una simple centrada a lo que es el terror y bueno y que con esta siguiente update que ya está disponible en todos los más recientes modelos Rivian R1T y R1S se podrá disfrazarse como kit del coche fantástico bueno, el coche fantástico se le llama en España de donde es esta misma página web Carandrever España o el auto fantástico acá en Hispanoamérica y bueno, o una máquina del tiempo como el DeLorean de Back to the Future como se le conoce Regreso al Futuro en España como yo ya dije, donde es esta misma página web Carandrever España o volver al futuro como se le conoce en Hispanoamérica y bueno, la actualización va a estar disponible entre el próximo día 18 de octubre y 4 de noviembre y va a permitir a estos Rivian replicar precisamente aquí añadiendo por ejemplo su característica luz roja móvil algo bastante sencillo en un vehículo como Rivian que también posee una barra de luz horizontal como la de Knight Rider y bueno, los efectos se extenderán a sonidos otras luces también en la zona posterior e incluso van a convertir a la interfaz del sistema de infoentretenimiento su gran batalla 15 pulgadas con controles de lo más retro futurista al más puro estilo de los años 1980 para replicar el interior de Kit y bueno, hasta el mismísimo David Hasselhoff que encarnaba, que interpretaba al protagonista Knight Rider aprobó la transformación de uno de sus últimos videos de Rivian con el propósito de presentar esta actualización y bueno, pero como todo el mundo asegura esta es solamente una de las opciones de disfraces entre comillas que se le va a poder poner al modelo Rivian y bueno, porque también se podrá lucir como el DeLorean de Back to the Future con una instrumentación y sonidos similares a los de la famosa máquina del tiempo y bueno de hecho, cuando pasen de los 141 km por hora una luz se va a mostrar en el exterior dejando claro al resto del mundo que se está a punto de viajar en el tiempo y bueno existirá otras opciones algo más convencionales pudiendo elegir colores y efectos sonidos entre muchas otras alternativas como una temática más propia de Halloween que todo el mundo conoce y bueno, si alguien tiene la suerte de tener uno de los últimos modelos de Rivian hay que probarlo para dejar a todos sorprendidos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao